¿Qué tal amigos de Kumbi Tutorials? Esta vez vamos a ver si esta casa hablara de la única tropical en el campo electrónico tonalidad Fa menor vamos a ubicarnos en el octavo traste de la tercera cuerda ya saben que para los que están bajeando agarramos la tonalidad Fa avanzamos cuatro trastes y bajamos un traste pero en la cuerda dos ahí hacemos el Fa menor y para el Fa mayor avanzamos cinco trastes un, dos, tres, cuatro, cinco y hacemos el mayor bien la figura que vamos a ver para esta canción es Fa Do sostenido de la cuarta cuerda y después vamos a Sol sostenido de la misma cuarta cuerda seguidamente de Re sostenido Fa menor Do mayor Sol mayor sostenido claro y Re sostenido mayor bien la canción empieza pa 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 ya hacemos el Fa y el re ya vamos con la canción ¡Adiós, Roma! Bien, a este círculo agregamos Do natural, ¿ya? Ya hay una parte del estilo de la única tropical Que le agrega un poco de bachata Que sería algo así Y empezamos la canción, ¿ya? Bien, y al entrar la estrofa son los mismos acordes, ¿ya? Siguiente juego de notas es el siguiente Entramos con un si bemol, ¿ya? Después hacemos fa Re sostenido, ¿ya? Y después del siguiente hace si bemol otra vez Do sostenido, ¿ya? Y do natural Y para entrar al coro hacemos de la siguiente manera De do natural ¿Ya? Si vieron hice tres golpes aquí Un, dos, tres Y hice como mayor, ¿ya? Como mayor y entre fa Y hacemos los mismos acordes de la estrofa ¡Gual de la estrosfa! J4 M9 ¡Los, dos, tres, depart psi! ¡Gual de la estrofa! ¡H kitsch, mal de la estrofa! ¡Gual de ir a la estrofa! Bien, al finalizar el coro hacemos de la misma manera Ya, hacemos este bicornio Sería la primera cuerda Octavo traste Ya Segunda cuerda Noveno traste Ya Punto Y entramos al punteo ¿Ven, cienzo? ¿Qué hago hacer? No preguntes cosas que pueda de mí, lo he pasado ya es pasado y así tú no quisiste pero te arrepentí Segunda parte Dos sonidos, otra vez Tres Dabas Quatro Primeras Tres 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 Música Bien, y al finalizar haz esto Ya, desde re sostenido Se baja a mi Y llega hasta fa Ya, hace Listo, y termina el tema Bien amigos, no olviden suscribirse Y sigan dándole like, compartanlo Para seguir viendo más de estos videos Si quieren el punteo pueden comentarme Ya, a eso me doy un tiempito para hacerlo Suerte Y ya, a eso me doy un tiempito para hacerlo Y ya, a eso me doy un tiempito para hacerlo